Música Hermanos, hay una nueva luz, un nuevo entendimiento. ¿Y qué creen? Este nuevo entendimiento no viene de parte del cuerpo gobernante. Viene de parte de quien creen. De Jehová. Directamente de Jehová. Pero analicemos de qué se trata. Esta nueva luz en realidad no es nueva, pues esto salió en la reunión anual del 2021. Según Samuel Heard, miembro del cuerpo gobernante, anteriormente se creía que miembros de los 144.000 pasarían al nuevo orden después de Armagedón y ahí esperarían a su llamado celestial por parte de Jehová y Jesucristo. Pues ahora resulta que dijo su mamá que siempre no, hermanos, y ese entendimiento ha cambiado. Y como ya se los mencioné anteriormente, Samuel Heard dice que ese entendimiento viene por parte de Jehová directamente. Pero a mí no me crean. Adelante con las imágenes. Quizás leyeron hace algún tiempo la idea que teníamos hasta hace casi diez años sobre el siguiente asunto. Pensábamos que algunos ungidos sobrevivirían al Armagedón y entrarían directo al nuevo mundo con las otras ovejas. Allí se iban a quedar cierto tiempo hasta que Jehová les diera vida en los cielos. Pero algo que ya sabemos muy bien es que a veces Jehová no nos permite entender ciertas cosas, aunque las hayamos leído una y otra vez. No podemos ver ciertos detalles hasta que Jehová arroja luz sobre ellos. Detrás de esto que les voy a revelar ahora está el propio Jehová, no el cuerpo gobernante, ni ningún otro ser humano en la tierra, sino Jehová. Él es quien nos ilumina. Seguro que habrán leído muchas veces estas palabras de Mateo 24, versículos 29 al 31. Yo mismo las he leído muchísimas veces. Pero bueno, miren lo que dice. Es verdad que antes entendíamos esto de forma un poco diferente. El 29 dice. Inmediatamente después de la tribulación de esos días. Fíjense en esto. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho de dolor, y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ahora noten, y ellos reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos. Desde un extremo de los cielos hasta el otro. Interesante. ¿Notaron el punto? Según lo entendemos ahora, todos los hermanos ungidos de Cristo estarán en el cielo, junto con él, con Jesús, antes de que empiece el Armagedón. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Y es muy emocionante. Hay buenas razones para sentirse así. Y hablaremos de ellas. Pero algunos de las otras ovejas han expresado ciertas inquietudes. Algunos se han preguntado, ¿significa esta nueva aclaración? ¿Que perderemos? ¿A todos los ungidos, incluyendo al cuerpo gobernante, justo en el momento en que más los necesitamos? ¿Nos sentiremos abandonados sin ninguna ayuda? Pues déjenme decirles que no van a estar abandonados. Y justo ese es el tema de este discurso. Pueden estar seguros de que ninguno de ustedes se sentirá abandonado cuando los ungidos se hayan ido. Vamos a contestar tres preguntas. Y son estas, por si quieren anotar. La primera. ¿Qué cosas no van a pasar cuando los ungidos sean llevados al cielo? Y la segunda. ¿Cómo podemos estar seguros de que esas cosas no van a pasar? ¿Y qué sí va a pasar? Ahora, quiero que analicemos esto. Si este entendimiento viene directamente de Jehová, ¿significa que Jehová ha cambiado de opinión? Según lo que dice la Biblia en Malaquías 3.6, Jehová no cambia. No, Jehová es un mentiroso porque primero los iba a dejar a estar después del Armagedón y los iba a recoger después del Armagedón y ahora siempre no. Entonces, ¿eso significa que Jehová es un mentiroso? Veamos lo que dice la Biblia. En Tito 1.2 dice, ¿y qué se basa la esperanza de la vida eterna? Que Dios no puede mentir. Prometió hace mucho tiempo. Entonces, ¿Jehová está mintiendo con las luces pasadas? ¿Y cómo es que ellos obtuvieron esta nueva luz de parte de Jehová, directamente de parte de Jehová, si han dicho que ellos no tienen inspiración divina? Lo que enseñó Jesús y lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Lo que dice el esclavo fiel y discreto no lo es. ¿Cómo se comunicaron con Jehová para obtener este nuevo entendimiento? Otra cosa que noté en este discurso es la manera en que habla Samuel Herth acerca de los hermanos ungidos. Él es parte de los ungidos, supuestamente, ¿verdad? Bueno, él dice, todos los hermanos ungidos de Cristo estarán en el cielo junto con él. Estas son sus palabras textuales. Con Jesús, antes de que empiece el armagedón. Esa es a la conclusión a la que hemos llegado. Entonces, ¿notan la disonancia cognitiva? Al principio dice que es un entendimiento que viene directamente por parte de Jehová. Después, dice, es una conclusión a la que ellos han llegado. Y otra cosa es que habla de los ungidos como un grupo separado, siendo que él es parte de los ungidos. No habla como los hermanos ungidos estaremos incluyéndose a él. Las preguntas que hace cuando dice, perderemos a los ungidos justo en el momento en que más los necesitamos. ¿Por qué no dijo, nos perderán a nosotros justo en el momento en que más nos necesitarán? Si ven cómo él se desprende de la palabra, cómo él no se muestra que es parte de ese grupo de ungidos. Otra cosa que también noté es lo siguiente. Pero eso ustedes ya lo tienen que analizar cuando vayan y vean el discurso completo. Es que él está hablando de lo que va a pasar cuando se vayan al cielo y lo que no va a pasar cuando esto suceda. Entonces, ahora ellos son clarividentes y saben el futuro, saben qué es lo que sí va a pasar y lo que no va a pasar. Y por último, antes de que se me olvide, una cosa que también escuché que dijo es, esto lo habíamos creído hasta hace 10 años. Entonces, ¿quiere decir que esta nueva luz la cambiaron hace 10 años y apenas la están haciendo pública? ¿Tardaron 10 años para darla a conocer a los testigos de Jehová? No lo sé, pero ustedes vayan a analizar el discurso completo y pongan mucha atención al lenguaje en que utilizan. ¿Cómo él se desprende de los ungidos? ¿Cómo dice primero que esta luz viene directamente de Jehová? Y luego dice, esta es a la conclusión a la que hemos llegado. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién es? ¿Es Jehová o son ellos? En conclusión, si leemos todo el capítulo de Mateo 24, al que él se refiere en esta nueva luz y de donde solo toman los versículos que les conviene, si leemos el contexto de Mateo 24, también nos vamos a encontrar en el versículo número 4, dice lo siguiente. Jesús les contestó, tengan cuidado, que nadie los engañe, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a mucha gente. Y en el versículo número 11, dice lo siguiente, aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Por favor, déjenme en sus comentarios cuál es su opinión una vez que hayan analizado este video.